Mi nombre es Freddy Martínez Escobar, soy originario de Chiapa de Corzo y soy artesano. En elaboración del chinchín de morro, el chinchín dicen que cuesta caro, pero cuando es caro el trabajo es porque cuesta demasiado sacarle la tripa. Este morrito trae como medio kilo de tripa adentro y al salir la tripa tiene que salir por este agujerito. Lleva aproximadamente media hora, una hora, hora y media para sacar de la tripa. Ahora viene el proceso de la lijada. La lijada no es el morro en sí como viene. El morro viene rústico, ni forma, ni nada. Este es como viene el morro, como viene también la jica. Ahora, así viene el morro, así viene el morro, así se va haciendo a través del tiempo porque lo ponemos a secar. Y ya luego ya queda en esta forma, suavecito, grisito y todo. Ese es el proceso del morro. Ahora viene lo del mango del chinchín. El mango del chinchín nosotros lo torneamos. Aquí en el taller se tornea y al tornearse no metemos madera blanca, no metemos madera que pese. Metemos madera de cedro. ¿Para qué? Para que el chinchín no pese, ¿no? No pese. Y el parachico aguante más bailando. Aquí tenemos un chinchín de parachico, laqueado. Laqueado, pero no con aje ni con nada. Esta es una manera muy práctica. Le podría decir el pintor con zapolín. ¿Por qué con zapolín? Pero es un trabajo muy bonito, muy fino. ¿Por qué? Porque el parachico como va bailando lo puede quebrer. Ese ya un trabajo de aje de dos mil, tres mil pesos ya no aguantaría aquí. Entonces tenemos que meter pintura corriente, pero que el trabajo se mire bonito. Este trabajo está pintado, si miran el pintado no ha escurrido, está perfectamente pintado. Por el floreado ya lo hacen allá por San Jacinto. Ya lo hacen otro artesano. Y el encapsulado si lo hacemos aquí. Porque nos gusta que nuestro trabajo vaya de calidad. No vaya corriente ni nada. Existen varios chinchín. Este es de Chuntá. Este chinchín es de Chuntá. Que es más comercial. Este es de Parachico. Pues nada más. Existen de llaveros. Todo es de la jicarita, todo es el morro. Por ejemplo, este está valuado en 500 pesos. Este es trabajo. Este está valuado en 50. 50 pesos. Es de Chuntá es más corriente, es más sencillo. Este es más fino, más... Pues de más calidad. Existen otros trabajos que llevan mascaritas de Parachico aquí arriba. Están alrededor de mil pesos. Por ejemplo, este chinchín. Este es el mío. El que saco yo para bailar de Parachico. Este está valuado en... Dos mil ochocientos, dos mil pesos. Pero es el tipo de trabajo. El que quiera trabajo así, tiene que pagarlo. Y el que no, tiene que sacarlo sin chinchín. Como así, ¿no? Ya de lata y todo. Invitamos al público a que vengan a ver los Parachico el día 15 de enero o en la fiesta grande. A comer bepita con tazajo. Cuerco con arroz, champaña y estofado. Pozol blanco y pozol de cacao. Con melcocha o con pino, piloncillo. O sea, panela. Nos encontramos en la casa de la familia Hernández Ramírez de Chiapa de Corzo. Ellos se dedican a la elaboración de la máscara de Parachico y montera para el traje, por supuesto, de Parachico. Estas son sus manos y este es su trabajo. Vamos a conocerlo. Estas son las manos del maestro Julián Hernández Hernández, quien desde temprana edad comenzó a realizar monteras para el traje que le da a su tierra identidad, el traje de Parachico. De 16 años empecé a hacer monteras porque me gustaba salir de Parachico. Frentaba yo traje y no me resultaban los trajes porque no me daban traje buenos. Ya hice mis trajes ya. El material para su elaboración escasea con el tiempo, pero año con año sus manos, que cada vez son más ágiles, no fallan en la producción de este elemento. El molde se llama un mecateo aquí, para que se empiece a tejer desde aquí del mecateo. Ya se va tejiendo. Se va tejiendo pero que no vaya parado, va en medio las mallitas. Trabajamos también de rodillas, sin molde. Ese les enseñé a mi hijo también, todo el trabajo. Oiga maestro, ¿usted cuánto tiempo se lleva en elaborar una montera de Parachico? Lleva dos días. Dos días no metiendo la mallita. Dos días solamente la postura de él. Y aparte ese que ya... También es costoso también. Anualmente, las manos del maestro Julián elaboran más de 200 monteras, las cuales oscilan entre los 400 a mil pesos. Del otro lado de su taller se encuentra el resto de su familia, tallando máscaras de palo, mejor conocidas como máscaras de Parachico, un oficio que ha heredado generación tras generación. Trabajando la máscara de Parachico, yo llevo 28 años. Sí. ¿Qué te enseñaste? 28. Pues, ¿verdad? Ahorita, al principio, fue mi maestro, un primo, Daniel Hernández, Hernández. Pero fue cuando tenía 8 años. A los 10 años, mi papá me lleva al taller del maestro Antonio López Hernández. Entonces, ahí estuve 5 años con el maestro Antonio López. Por ejemplo, en el año de las máscaras que ustedes ven acá, como la que está allá arriba, pues son máscaras de pedido que pueden llevar alrededor de un mes. Entonces, en el año hablamos de 12 a 15 máscaras que pueden salir. Pero aquí también yo trabajo las sencillas, las comerciales, que son más solicitadas para la danza de las escuelas. Ahí sí, pues la verdad, pues, ¿qué te diré? Sacaré unas 100, 150 máscaras en el año de estas. Pero las máscaras terminadas saco como unas 15 en el año. Y, pues ya, como ustedes ven, también me dedico a hacer las mascaritas de arete, que no es nada fácil, es algo complicado, pues, que hay que tener buena vista para que salgan bien las cosas. Y, pues, también es algo que hago en el año, haré unos, ¿qué te diré? Unos 200 pares de mascaritas para arete. Portar una máscara y montera es de gran significado y valor. Representa mucho para el que es para chico. Hay quienes valoran mucho la tradición y se inspiran por encargar una máscara bonita, este... No importando el precio, hay máscaras que salen, vienen, ahorita con un costo están de 7 mil pesos, 5 mil pesos, 6 mil pesos, y consigue hasta la de 300 pesos. Entonces, pues, ahora sí que... Eso es lo que representa la máscara del para chico, la máscara del para chico representa, depende de cómo lo tome el que va a bailar. Son los integrantes de la familia Hernández Ramírez. Sus manos elaboran dos elementos importantes del traje típico del para chico, la montera, y la máscara de palo, la máscara del para chico. Una familia comprometida por mantener viva su cultura y su tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!